VENTUS BOYS Esto se baila sabroso señor Oye que bonita rola Vamos a bailar, vamos a gozar Que suene, que suene, que suene, que suene Todos los indocables plus Pa' Carlitos, el chiquito San Pablito Toda la organización estrella Pequeño Sannequín Ese por haber Como siempre la pandilla de Don Gato El maldito Duke El presente Chica Antofania Incorregibles Niños Galaxy Siempre con Don Gato Diablo María 312 Hoy contigo VENTUS BOYS Todos los escandalosos Por los gas Perchilosos Llegaron las almas de Crisad Para el Chiquito Para el Chiquito Llegó mi ahijada Esta noche de marteles largos Cuatro años De andar en el ambiente soninero Yo la veo con más edad ¡Ey rey 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 rey! ¡Esa noche mi ahijada! ¡Star Blue! ¡Una vez más! ¡Niños se han bajó! ¡Las pequeñas son Blue! ¡Adel Tiger! ¡Andre Jacky Lucky! ¡Morritos H.A! ¡Toda la fuerza! ¡Yere! 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 Para el Jaiquereño Javi Lucky Leiseguido El Javik Para el Ceso Brinko Flicker El famoso Jager El pequeño Chemi Toda la organización Ganty María Sosibak Equipa Sigue, 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 sigue ¡De tus dos! Así se baila, así se goza La música sabrosa Ey, 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 ey Niños pobres Para el Sammy y el sobrino Para el Monro, para el Vavo, para el Papus Para el Can y para el Olso El Chichado Hoy con el Mac Perron Y señor Échale papá Desde San Cardinos Primo Plus Para el Chavita, para el Richard, para el Pibui Para el Bocho, para el Lomba Su amorcito Quisena Vamos a bailar sabrosos Llegaron los niños imaginarios Males Miguel, John Aldine La presente soy Pequeños Angelitas La hermosa Clarisa Sabrosita mía Pequeñas legendarias Para Isenia Arete, Ana Yaki La famosa Jique Vamos a bailar señor La cumbia de mis bandas Toda mi Diablo María 312 Pisa Neo Andri Panchitos Para la raza loca Almas de Crisadas Niños Inquietos Charly Adrydilla Todos los Pequeños Cristalitos Bonzai Pequeños Lankis San Yor Karnalitos Condor Todo mi Club SQA Niños Chamba O Para el Snickers Pulpí Vamos a bailar señor Todo mi consejo del sonidero Y el cabro Iván Hoy presente con su papá Betos Boys Su papadrino Con mi carnalito Samuel Toda la charla presente Organización hecha acá Con Lucas Valer HSA Vichéres Todo el barrio 18 Gracias Gracias Ese tema es dedicado para el Chimino Super inconcetible si toma la AEM Gracias por su apoyo Almanza y Cresa Gracias